corto carga animal trata de un transportista de animales que recibe el encargo de llevar un animal exótico hasta un aeródromo y en el camino descubre que dentro de una de las jaulas parece haber un humano entonces es, y corto narra la curva del personaje entre que no sabe si vio bien lo que tiene dentro de la jaula lo chequea llama a la empresa, le dice nada che no estoy llevando esto que tengo en la planilla, que es un perro grande exótico, veo algo medio raro pero tampoco le quiere decir que veo una persona para no parecer medio loco, entonces es como toda la curva de conflicto interno con respecto a lo que lleva detrás es un corto de género es un corto fantástico que labura una especie de vacilación psicológica del personaje con respecto a si lo que él ve está en su cabeza o es algo que está pasando de verdad entonces ahí hay una puntita un poco distópica con respecto a nada, que permite dar un par de pasos temáticos con respecto a hoy se podría, o en unos años con el nivel de alienación laboral que hay, donde la gente no le importa casi lo que hace está como distraída haciendo cosas con un chequea todo con un QR, a nadie le importa qué escribe, qué genera bueno, vos lo debes ver en el rubro periodístico de repente como todo clickbait, todo SEO bueno, como ir a ese terreno de cierta deshumanización en el mundo laboral a mí me interesaba, bueno, ver qué pasaría si de repente estamos haciendo tráfico de personas y si nadie se entera la película no da una respuesta con respecto a qué es lo que está pasando de verdad en el corto sino que es algo que queda un poco abierto y eso es algo que a mí me interesaba bastante generar que es como más la pregunta que una aseveración o una bajada moral o una sentencia sobre el momento laboral que estamos viendo sino más como una inquietud una pregunta una apertura a un diálogo que me parece que siempre termina completándolo el espectador nosotros el año pasado hicimos un laburo de distribución desde que estrenamos en Bofisí muy fuerte y la verdad César que está todo lo que es cortos está muy competitivo porque se está produciendo mucho en el mundo hay cada vez más escuelas de cine todas las escuelas de cine hacen cortos para fin de año entonces te imaginarás que es muy difícil llegar a un festival del tipo de Palm Springs y nada en el medio tuvimos muchos rechazos eso es muy difícil para los cineastas argentinos porque pensás Ceci que tenemos que para mandar a un festival para que vean nuestro material hay que pagar hay que pagar en dólares hay que pagar de 10 dólares algunos a 100 dólares otros y eso se hizo gracias a Sebastián Álvarez que es el productor del corto que nos bancó un montón y que fue también una guarida increíble para poder hacerlo fue durante todo el año estar todo el tiempo recibiendo rechazos no es fácil recibir en tu mail 5 rechazos de tu corto que hiciste así sacrificadamente y seguir impulsándolo inyectando dinero para ver si lográs entrar en algún lugar y bueno después de un año de laburo así terminamos entrando en Palm Springs que terminamos quedando habiendo mandado gratis porque hice un pedido especial les mandé un mail les conté como lo habíamos filmado todo esto que te conté y me dejaron mandar y bueno se vio que quedó pero la verdad es que es muy difícil quedar en festivales un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.